Buenos días mi gente, volvimos otra vez, papá Dios, otro día más. Thank you, Lord, for another beautiful day. Llegamos a gozar, pa' quemar la tocineta. Frío, frío, óyelo Nueva York, a bailar con los pingüinos. Hay que buscar a pica piedra. Nos vemos para hocha fría. ¡Ay, mi madre! ¿Qué tú piensas de la vida? Si me quieres, no me engañes, por favor. Si me piensas a querer, tienes mucho que aprender. El amor no es así, si uno quiere ser feliz. Hay a veces que uno encuentra en la vida un camino difícil de entender. Deja es y ven unirnos sin mentiras. Toda la vida te amaré. Mi cariñito, mi cariñito, dime qué será de mí. Eres tú la razón que me das el corazón. ¿Cuántas cosas yo te diera si me das tu corazón? Eres tú la razón que me das el corazón. Ay, tú, 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 sabes que no es mentira, que yo tengo la razón. Eres tú la razón que me das el corazón. Cuando el beso en tu dulce boca, no me ponga condición. Eres tú la razón que me das el corazón. Eres tú la razón que me das el corazón. Siempre que yo pienso en ti, se me agita el corazón. Eres tú la razón que me das el corazón. Si me acuesto a dormir, salgo soñando contigo. Eres tú la razón que me das el corazón. Oye, morenita linda, eres tú mi adoración. Eres tú la razón que me das el corazón. Toma, morena, cariñito para ti. Mucho cariño, mucho cariño, pati. Cariñito para ti, toma, morena. Cariñito para ti. Pati, 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 pati. Cariñito para ti, toma, morena. Cariñito para ti. Todo lo que tengo es pati. Cariñito para ti, toma, morena. Cariñito para ti. 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 Mi cariñito, mi cariñito. Cariñito para ti. Yo te doy mi abocito. Cariñito para ti. Mucho cariño, mucho cariño, pati. Cariñito para ti Todo, todo lo que yo tengo es pa' ti Cariñito para ti